Muy buenos días al doctor Fausto Ortiz, Alberto Franco, los saludos desde UCSG Noticias, bienvenido. ¿Cómo está Alberto? Buenos días, saludos cordiales a usted, a la gente que escucha a Católico. Muy amable, Fausto, gracias. Vamos a hablar sobre el presupuesto nacional. ¿En qué consiste el presupuesto? ¿Qué tan necesario es? ¿Y qué problema se ocasiona en caso de no tener aprobado un presupuesto para el desarrollo de la actividad del Estado? Sí, el presupuesto, igual que la familia, igual que la empresa, es una herramienta para más o menos tener claro el norte hacia dónde va esa gestión, esa gestión operativa. Es decir, cuánto voy a gastar en personal, cuánto voy a gastar en proyectos, cuánto voy a gastar en temas sociales, cuánto voy a gastar en seguridad. Entonces, ese es el presupuesto, eso marca la herramienta. Ahora, en la preocupación suya de que si es que no cuenta con una herramienta aprobada, eso es la Constitución última, lo salvó completamente, yo creo que exageradamente, pero lo salvó. La pro forma presupuestaria que se envíe a la Asamblea solamente puede ser aprobada. Es decir, es muy poco el espacio que tiene la Asamblea para hacerle algún cambio, para incorporarle algún cambio. Porque dice que puede ser simplemente observada a nivel de grupos de gastos. Es decir, no tanto ni el monto ni la composición. Habrá por ahí algunos reclamos que pudieran hacerse porque pudiera estar demasiado exagerado algún gasto de algún lado, pero eso habrá que comunicarlo entre la Asamblea y el Ejecutivo. Pero el Ejecutivo es el que tiene la fortaleza para mantener una pro forma aprobada. Entonces, obvia de esa situación, ¿podríamos decir que el presupuesto permitiría conocer cuáles son los planes de acción y por dónde va a ir el gobierno en el siguiente año? Sí, sí. Esperaríamos que sea así. Sin embargo, en la práctica es muy poco lo que aporta el presupuesto del Estado, toda vez que la restricción es enorme. Hay un rupo ya fijo en el tema de salarios. Será algo así como unos 9.500 millones de dólares. Hay muy poco lo que se puede cambiar en la plata que va a la Seguridad Social. Ahí hay la duda. ¿Se le pagará completo o no se le pagará completo? ¿Se le presupuestará todo o no? Para este año se ha presupuestado bastante más que años anteriores. Pareciera que está todo el 40% presupuestado para la Seguridad Social. Luego, ¿cuánto será de obra pública? ¿Será muy poca obra pública o será mucha obra pública? Este año vuelve a repetir la tendencia declinante desde el 2014 de una inversión pública en picada que ha encontrado un nivel base de unos casi 2.000 millones de dólares. Es 2% de Producto Interno Bruto, quizás un poco menos, que es relativamente pequeño para que el Estado sea el que incida y el que pueda decir yo estoy incidiendo en el crecimiento económico. ¿Esto podría representar entonces de que el Estado podría estar pensando en privilegiar la relación público-privada para entregarle a la empresa privada muchas obras que realmente el Estado había asumido y con muy poco éxito? Ojalá fuera así. No se lo vea el presupuesto, no se lo vea en la proforma. Ojalá pudiera el gobierno decir, vamos a emprender tal obra en tema público-privado, por ejemplo, el Puente Sur. Hágalo entre el sector público y el sector privado y encontremos algún mecanismo. Pero eso no es visible en la proforma. Es difícil que se empiece a desarrollar ese tipo de proyectos de gran magnitud en ese tipo de formato. ¿En cuanto a educación y a salud, usted ha visto algún cambio? La intención del gobierno es cumplir en aquello que se señala como el que hay que incrementar medio punto del Producto Interno Bruto. Digamos que son casi 600 millones de dólares para salud y 600 millones de dólares o medio punto también para educación de un año u otro. Este gobierno hay que ver si es que lo incorpora y lo hace incremental frente al presupuesto del año anterior. Porque la práctica de los últimos años había sido una práctica un poco mañosa. Te presupuesto 3 mil millones de dólares. Veo que no ejecutas todo porque has ejecutado solo 2 mil 500 y te incremento 500 millones, que era el medio por ciento del Producto Interno Bruto. Y vuelves a los 3 mil millones. Regresas al año siguiente, te vuelve a presupuestar 3 mil millones y luego incremento, no ejecuto y vuelve a incrementar. Entonces ahí estamos patinando desde hace algún tiempo en una salud y educación que no recibe los recursos que deberían recibir. Y a estas alturas del tiempo debería estar entre 4 y 6 por ciento del Producto Interno Bruto, pero sigue patinando alrededor del 3 y medio por ciento. En cuanto al déficit fiscal, ¿qué ve usted, Fausto? Aquí hay una cosa interesante, ¿no? El déficit fiscal se suponía con el programa, con el Fondo Monetario, que este año iba a ser apenas de 700 millones de dólares. Una reducción bastante importante, bastante brusca. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que se está presupuestando 2 mil 600 millones de déficit fiscal. Lo cual, siendo que es un déficit de un poco más del 2 por ciento del Producto Interno Bruto, no es un déficit tan alto y es un déficit manejable. Es mucho mejor mantener ese déficit de 2 mil 600 millones que ir a apretar a la economía con el resultado esperado de 700 millones con el programa original. ¿Y por qué ha aumentado este déficit de 700 millones a los 2 mil 600? Buena parte es porque hay algunos gastos en el tema de personal, por ejemplo, que dictó la Corte Constitucional, que se incorpore más de 500 millones de dólares para el sector de educación. Y también porque el gobierno, dentro del programa con el Fondo Monetario, está registrando la gran cantidad de recursos que tiene que darle por el 40 por ciento a la seguridad social, y que este año seguramente van a ser más de 2 mil 500 millones de dólares. En cuanto a lo que es prospección e investigación petrolera, tomando en consideración de que el barril de petróleo se ha fijado en más de 70 dólares para esta proforma fiscal, ¿qué ve usted en el presupuesto? ¿se incrementa la investigación? ¿se incrementa la prospección petrolera? El presupuesto del Estado recoge de petróleo el ingreso solamente, no registra los gastos de la gestión de producción petrolera, porque aquello se registra en Petroecuador. Entonces, Petroecuador recibe su plata por el petróleo, hace las inversiones, hace los gastos y le da al Estado lo que le sobra, digamos, ¿no? Que este año es una cantidad importante que está cercana a los 3 mil millones de dólares. El precio de petróleo para el año 2022 era un precio de 60 dólares, o 59.20. Y para la proforma del 2023 está ubicando un precio de petróleo de 65, por debajo de la expectativa que anda para el 2023 de cerca de 75. Este superávit que podría decirse se podría originar de 65 a 75, ¿cuál es el destino que tiene en la proforma? ¿O no se le contempla destino en la proforma? No hay ningún destino en este momento porque una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que podría terminar ocurriendo. Supongamos que se presupuesta 2.600 millones, que es lo que está para aprobarse, y hay un incremento en el precio de 65, que está la proforma, a 75, pensemos, que es el real en el 2023. Y ahí le van a generar unos 800 millones de dólares adicionales a lo que está presupuestado. Eso, en principio, ¿a dónde va? A cubrir el hueco del déficit fiscal, para que en lugar de que sea 2.600 millones pueda bajar a 800, perdón, esos 800 puedan bajar a 1.800 millones de dólares. Pero también pudiera ocurrir que ese incremento en el precio de petróleo pueda compensar algunos ingresos que se han registrado en la proforma que quizás no puedan darse. Por ejemplo, se ha registrado por cuarto o quinto año consecutivo que se van a recibir 1.000 millones de dólares por monetización de activos, entiéndase, de la venta del Banco del Pacífico. Si eso no se da, entonces el ingreso extraordinario de petróleo puede compensar ese ingreso que está presupuestado, pero no ha ocurrido en los últimos cuatro o cinco años. Dado los problemas que estamos viviendo en este momento, se ha considerado y se ha anunciado por parte del gobierno la necesidad de un reequipamiento de Fuerzas Armadas y de Policía, considerando además de que durante 10 años o 12 años prácticamente no se ha cambiado el equipamiento de Fuerzas Armadas y de Policía. ¿Se ve en el presupuesto algún fondo destinado a este fin? Ya entrando en detalle de línea por línea, quizás esté ahí, quizás sea insuficiente y eso podría observarlo la Asamblea y podría el Ejecutivo irlo corrigiendo en la proforma. Y si no lo alcanza a corrigir y ubicar en la proforma, en la ejecución presupuestaria lo puede ir haciendo. El gobierno ha planteado que va a dar recursos a la policía y la seguridad, entonces seguramente vamos a encontrar recursos que se pueden ir asignando, sea porque podemos direccionar algo del ingreso petróleo extraordinario que pudiera ocurrir hacia pesos rubros o simplemente haciendo algún tipo de ajuste en las cuentas o quizás también hasta incrementar el déficit fiscal. Pero más que ubicar en la proforma es la voluntad política la que cuenta al final del día, es lo que el gobierno desea hacer, el gobierno desea transferir. ¿Qué le cambiaría a usted al presupuesto, Fausto? Hay algo que yo venía pidiendo desde hace algunos años, que era eliminar la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, que hacía ruido, ubicar cuánto importábamos y cuánto financiábamos esos ingresos y gastos, le daba una suerte de ruido en la proforma. Eso finalmente ha sido eliminado. Ahora lo que quizás haya que ir haciendo es ajustando cuáles son los gastos que efectivamente el gobierno está haciendo y ver que si es que en verdad lo que se ha ubicado como gasto de inversión corresponde a proyectos que se van a ejecutar o simplemente se han llenado de espacios. Esa es una de las debilidades también de la ejecución presupuestaria. Uno dice voy a hacer 100 millones en esa carretera, quizás no tengo ni los estudios, pero le busqué espacio presupuestario. Y al final terminas cambiando aquello y dando a otro lado. Es decir, hay que avanzar. Yo creo que la proforma tiene algunos elementos interesantes, nuevos de ajuste, que sinceran mucho más las cifras, pero ojalá que en el día a día podamos darnos cuenta que la proforma empieza a servir como instrumento que debería ser, aunque en la historia hemos visto que no ha ocurrido. Le agradecemos muchísimo, Fausto, como siempre usted tan claro y tan didáctico en sus expresiones. Que tenga un muy buen día. Gracias, Alberto. Salud. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Fausto Ortiz, economista, ex ministro de Economía del país.